¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos dimos a la tarea de investigar una historia que fuera 100% real. Para esto, Martín, un señor que vive en un rancho desde aquí cerca, nos contó esta historia. Martín, que relata lo siguiente. Cuando él era niño, este lugar, que ahora podía parecer una cantarilla, fue el paso de muchísima agua que atravesaba el lugar. Corría hasta arriba, estaba, se inundaba de agua. Entonces, Martín, cuando era un niño, recibió un regalo de sus padres, que era una bicicleta. Y él salió a pasear, en su bicicleta, cerca del río. Que para un momento, al descansar, y su tranquilidad, la rompió. Un grito aterrador, que provenía de una masa oscura, que iba recorriendo el arroyo. Entre más se acercaba esta masa oscura, iba tomando forma, que al acercarse a Martín, se dio cuenta que era el cuerpo de un hombre. Que nada más se veía flotar su cabeza, y una parte de su cuerpo. Martín, sin preguntárselo dos veces, decidió ayudarlo. Corrió por toda la orilla del río. Cuando ya estaba muy cansado, el hombre que iba flotando, empezó a gritar desesperadamente, y como puro Martín, tomó una rama de un árbol, y le ayudó a este hombre a salir. A salir de la corriente. Cuando Martín pudo sacar al hombre, este le dijo, que su nombre era Carlos. Que al parecer, había caído por error a la corriente. Cuando Martín por fin pudo sacarlo del lugar, Después de esto, Carlos le pidió a Martín, un enorme favor. Que era llevar, una cajita que llevaba con él, hacia su casa. Entonces, Carlos, señaló el lugar, de su hogar, a Martín. Que hoy en día, es aquel rancho que está de aquel lado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Después de esto, Carlos le agradeció, una vez más a Martín, el haberle salvado la vida. Le dio un abrazo, y caminó, en sentido contrario a él. Entonces, Martín se despidió de él, y caminó, en dirección contraria a Martín, mientras su silueta, se iba perdiendo, entre la sombra, de los árboles, de los árboles. Después de esto, Martín sin dudarlo, fue a la casa, de Carlos. Llegó y tocó la puerta, y salió, una señora de la edad avanzada, quien presuntamente, era la madre de Carlos. Ella, cordialmente, invitó a Martín, a pasar a su casa. Ya dentro de ella, se sentaron en el sillón, más cercano a la puerta. Comenzaron a platicar, y Martín, le mostró a la señora la casa, que le había dado a Carlos. La señora, comenzó a llorar. Robaron por los mequillas lágrimas, y con tristeza, le contó a Martín, que sí, Carlos, había fallecido, hace cinco años. Pero, que en un accidente, la corriente, arrastró su cuerpo, y los policías, nunca pudieron encontrarlo. Después de esto, Martín, tenía mucha incertidumbre, a lo cual, la señora, le siguió contando, la historia de Carlos, que en esa cajita, que le había dado, para que le hiciera favor, de llevársela a ella, venía el anillo, que le iba a entregar, a Isabel, su novia, para casarse con ella. Después de esto, el niño, le dijo a la señora, que tendría que retirarse, a su casa. La señora, agradeciéndole una vez más, dejó que se fuera. Martín, un poco asustado, fue hacia el lugar, a donde había abandonado, su bicicleta. Y Martín pensó, que todo había sido, un producto de su imaginación. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar, al lugar donde estaba, su bicicleta, el manubrio estaba mojado, y a un lado de ella, se encontraba, la rama, con la que ayudó, a Carlos, a salir, de la corriente del arroyo, que lo llevaba arrastrando. Martín, hoy en día, tiene 45 años, y este suceso, le pasó, cuando él apenas tenía, 10 años de edad. Y hasta hoy en día, aún sigue, con el recuerdo, de Carlos en su mente. Bueno amigos, eso es todo, para el video de hoy. No olviden suscribirse, aquí abajo, también comentar, y dejar su like. Bueno, eso fue todo por hoy, y nos vemos en un próximo video.